¡Mua! A todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y estamos otro día más en Modo de Buffer 3 Parece que estamos en la semana de Modo de Buffer 3 porque mañana tendréis Modo de Buffer 3 en un minuto Y habréis subido pues 3 días Modo de Buffer 3, vamos, viene a ser la semana de Modo de Buffer 3, entre comillas Venga, vamos allá, caos por cierto, os digo que esto ya lo subí, os dejaré el primer episodio en la descripción Es un modo de juego donde tienes que hacer puntos completamente cuando la barrita verde se acaba Pierdes la bonificación y cuando el tiempo de arriba se acaba y pierdes la bonificación Pues la partida automáticamente se acaba, lo que viene a ser un caos total Como digo, tendréis el primer episodio que subí en la descripción Y si este vídeo llega a 80 likes pues tendréis evidentemente otro episodio Así que vamos allá, como digo, es un maldito caos, es de coger armas, es todo un maldito caos Que ya salió en un DLC, es el DLC de septiembre, imaginaos si me acuerdo Quien quiera pillárselo se lo puede pillar, aunque bueno, es lo único bueno que trae este DLC Porque los mapas de Buffer 3 son una puta mierda A mi parecer, eh, que luego a otro le puede gustar Excepto algunos, están mejor que algunos, pero oye Opiniones, pago estas opiniones, colores, lo que sea Venga, vamos, 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 tengo que llegar Ay, la barrita, no Uff, uff, justísimo Venga, va Venga, vamos, 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 vamos Madre mía Recarga Madre mía Me voy a pirar ya de aquí que me van a reventar las putas escopetas ¿Qué hace este pavo, tío? Vamos a ver ¿Este tío es inteligente o qué? Venga, vamos, 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 vamos Yo agarré no tengo camino, venga, va, da igual, me la suda Venga, por la ligera, por la ligera, por la ligera Vale, la tengo, la tengo, la tengo Ligera Madre mía, tú, madre mía, tú la de putas chapitas que hay Madre mía, el puto Jaggernaut, tío Jaggernaut, tío, muérete Puto Jaggernaut, muérete Vamos, vale, madre mía El Jaggernaut, por cierto, te daba una roja Que lo que hacía la roja, hostia Era darte armadura Vale, ahí hay una reanimación, la voy a pillar Ya tengo una reanimación Por lo cual, si me caigo, no pasará nada Vale Hay una de parar a parar A ver, dale, 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 venga, va Vamos, vamos, vamos No me da No me da, uff Justísimo, justísimo Justísimo No me da, no me da, no me da, no me da, no me da Venga, por las actuales otra vez Madre mía, tú Voy a estar por esta zona No, 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 no Vale, view 143 puntos, 2 millones, por cierto Si se acaba el tiempo, ahora mismo ya perdería automáticamente Por lo cual, no me cunde perder la partida No me cunde Que si se me acaba el tiempo, en pocas palabras La barrita esta verde de abajo Pierdo Así que, hay tensión constante Tengo que estar matando constantemente No me puedo caer Tengo que estar matando, como digo, constantemente Por lo cual, el campanismo está acabado Por cierto, si se puede jugar con personas Pero bueno, o sea, lo vería eso de jugar con personas Uh Me voy a pirar, me voy a pirar No vienen, no vienen, no vienen, no vienen No No me jodas No me jodas, tío ¿Qué dices? Venga, tío ¿Qué dices? Buah, 54 Vaya puta mierda Me voy a echar otra, ¿vale? Chavales Espero que no sepa mal Espero que... Mira, si os queréis seguir en el vídeo No pasa nada Pero yo me voy a echar otra Porque me he quedado con ganas Y la partida ha sido una puta mierda Así que, vamos a echar otra Una más Y ya está Vamos, en total dos ¿Qué os parece? Venga, vamos a empezar a matar Vaya putadón, tío Dos minutos que dura la partida Ha sido un completo caos Lo que no han aparecido, tío No han aparecido y... Bah No voy a hacer nada ya Hay que entenderlo Las chapitas, por cierto Me han pillado, han pillado como un... Venga, va ¡Uh! ¡Bueno! Baja, cuadricumple Vámonos Venga, tú muere Hay otro por aquí Mmm, sí Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía Estos esculpios como revientan ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga, va Tienes chapitas Venga, vamos Vamos ¡Uh! Una ligera Madre Venga, vamos, vamos, vamos ¿Qué tal aquí, tío? Y cuando esté apurado cojo la faz Me parece bien, eh Madre mía, tú Me voy a estar recargando Mientras cojo chapitas Y así, pues, me aseguro Que el tiempo no se acabe Bueno, el tiempo hay Pero que la bonificación no se acabe Vale, pues yo voy a estar aquí Un ratillo más, eh Os digo en serio Esto mata Que da gusto, chaval Vamos Madre mía Y cuando tenga que recargar Pues cogeré otra vez chapitas ¡Eh! ¡Uh! ¡Uf! Chaval, chaval Madre, madre, madre Casi se me acaba la bonificación Un panada Recargar No, he pillado la faz sin querer Bueno, da igual Vuelvo a pillar esta cosa Y ya está Ya que por aquí Cuando esté apurado Pues cojo otra vez esto ¡Oh! Venga, va Todo da puntos aquí Todo lo que cojas da puntos Venga, va, va Por aquí, 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 aquí Venga, va Vaya igual, va Que le he hecho ¡Eh, eh, eh! Madre mía, tú Madre mía, tú ¡Madre mía, tú! Me conviene, me conviene Me conviene Vamos Vamos La que puedo hacer, chaval La que puedo hacer ¡Oh! ¡Oh! Vamos ¡Vamos! Venga, va Jaggernaut, ya Jaggernaut Muérete Hijo puta Jaggernaut Hijo puta Hijo puta Muérete No se muere ¡Oh, armadura! Vale, 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 vale Recarga, recarga Recarga rápido Recarga ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! No sé No tengo armadura Estoy muerto Ya está, ya está Estoy muerto El tiempo Hay que parar el tiempo He parado el tiempo He parado el tiempo He parado el tiempo Voy a pillar esto Voy a pillar esto No tengo armadura Ahora mismo Madre mía Madre mía, tú Madre mía Me dice ¡Madre mía, tú! Esto es una puta pasada Joder Madre mía Venga, vamos Vamos Madre mía No, no, no No quiero perder la bonificación Sinceramente Hay 60 segundos por ahí Pero Me da a mí que como Me mueva más de la cuenta Los voy a perder Así que no me conviene Voy a pillar esto Madre mía Ya estoy muerto, tío Vamos, vamos Vale, me he recuperado Vale, creo que me quedan Dos reanimaciones más Por lo cual Voy a ir pillando cositas ¡Eh, pírala! No, no, no No, no, no ¡Oh! ¡Hostia, tú! No me lo creo, chaval ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Ven, chao! Venga ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, mira! ¡Madre mía! Mi bonificación, tú Flipáis Venga ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La granada, ¿no? ¡Hostia, tú! Estoy muerto ahora mismo Ahora mismo estoy muerto ¡Uh! Venga, vamos, vamos, vamos Esta cosa sí que revienta ¡Madre, vale, 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 vale! No, el Jaggernaut Ah, no, no hay un Jaggernaut Vale, me lo parecía a mí Está reventando por todos lados ahora mismo Ese es el Jaggernaut Muérete, muérete, muérete ¡Jaggernaut! ¡No se muere! No me lo creo, Jaggernaut ¿No te mueres o qué, tío? Lo voy a matar porque me da armadura Muérete, tío ¡Muérete! ¡No se muere! A ver, armadura Vale, bien Mata, 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 mata ¡Hostia, tú! Ahora sí que estoy jodido, ¿eh? Ahora mismo entre vosotros y yo Estoy muy jodido Vamos, vamos, vamos Estoy muerto Estoy muerto, pero da igual, da igual, da igual, da igual Vale, no sé cuántas reanimaciones me quedan, ¿eh? Sinceramente No sé cuántas me quedan Me convendría ir a por alguna Me convendría moverme ya de aquí ¡No, no, no, no! ¡Hostia, tú, casi muero! Otro puto Jaggernaut Ah, no, no, no Me parecía Venga Vamos, vamos, vamos Por aquí Vamos, 60 segundos Minchao Vale, estoy jodido Ahora mismo Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Joder, nueve millones, tú No sé cuál es el puto récord Se pongo que será muy alto por un puto hacker Pero me estoy hinchando como un palomo, ¿eh? Ahora mismo Me piro, me piro Recarga ¡No! ¡Hostia! Madre mía, qué suerte Vamos, lo recarga Madre mía, madre mía, madre mía Vale, 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 vale Voy a hacer una estrategia Voy a tirar esto rápido Rápido Voy a pillar estos 60 segundos Voy a pillar esto Me voy a girar y voy a reventar Espero reventar, espero reventar, ¿eh? ¡Madre! ¡Chaval! ¡Madre, chaval! ¡Madre, no me lo creo tú! ¡Dios! La puta reventada ¡Madre! Recarga Voy a pillar todo esto Porque me da aún más bonificación ¡Madre! Vámonos, vaya hinchada ¡Madre! Encima se asoman por ahí, tú No voy a aguantar mucho más, chavales Eso lo digo en serio No voy a aguantar mucho más, ¿eh? Voy a pillar esto ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! No tengo escudo siquiera Madre mía, así que no tengo mi escudo Ya hay putos de agarnas por todos lados Ya está, estoy muerto Bueno, ha sido una belleza Aguantar, pero Eh... Toca llegar a su fin Vamos, que llego Vamos, vamos, vamos ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, congelación Tengo congelación Cuando esté apurado Cuando esté apurado lo tiro Puto ya ha ganado de escudo Estás tú que lo mato ese ¡Dios! ¡Madre! Lo tiro, lo tiro ¡No! 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 ¡Mátalo! Venga, vamos, 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 vamos Recarga Recarga Vale, vale, vale Van a pillar igual Ahora sí que van a pillar ¡Ahora van a pillar más! Incluso más van a pillar ahora Venga, vamos, vamos, vamos ¡15 millones, chaval! ¡15 millones! Voy a pillar esto Voy a pillar esto Vamos, vamos, vamos Voy a tirar esto Madre, madre ¡Mata, mata, mátalo! Vale, 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 vale Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía No me lo creo, chaval No me lo creo, chaval ¡20 millones ya casi que! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, estoy muerto ya Estoy muerto, estoy muerto Vamos ahora, ahora, ahora ¡Ey! ¡Vale! Madre mía Madre mía Y seguimos reventando Y seguimos reventando, chaval Y seguimos reventando ¡Vámonos! ¡No, no, no! Vale, vale, vale No sé cuándo Me he quedado ya Me debe quedar una ya Me debe quedar una ya No creo que me quede más de una vida ya Ese es un puto Jaggernaut No me lo creo ¡Muerte! ¡Jaggernaut, tío! Jaggernaut, muérete, tío Muérete ¡Vale, vale, 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 vale! No, no, no Me tengo que pirar ya Me tengo que pirar ya de aquí Estoy muerto ya Estoy muerto ya Estoy muerto, bueno Aunque esté muerto Pues lo importante es que he llegado a 23 millones Lo importante es que he llegado ya a tope lejos Tengo una última Vale, tengo una reanimación Píllalo, píllalo, píllalo Venga, me voy a girar ahora Me voy a girar Sí, me voy a girar ya Me voy a girar ya Que aún la lío No, 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 no No, 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 no Esto no se puede acabar Ni de coña se puede acabar Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguir reventando Esto se tiene que Esto se tiene que reventar Tiene que reventar ya Muérete Jaggernaut, tío Muérete 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 Jaggernaut Dios, 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 Dios Otra vez esta arma Fafafaf 24 millones Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Moríos, moríos Madre mía Uh Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía, tú Esto está muy jodido ya Esto ya no se puede No se puede, no se puede No Casi No Putadón Madre mía, tú 25 millones, chavales Así que nada más Espero que os haya gustado Y repito Si queréis una tercera parte De esto ha sido muy épico No sé a cuántas me he quedado El récord Lo miraré luego Así que nada chavales Un saludo Y si queréis otro episodio más De Kaos 80 likes Y lo tendréis Nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao Un saludo Gracias por ver el video.